En las anteriores lecciones hemos visto cómo pintar líneas rectas, curvas o cómo pintar una cadena de texto en un formulario usando GDI Plus y Microsoft Visual Basic 2005 Express. En esta lección lo que hablaremos es un poco acerca de la potencia que tiene GDI Plus a la hora de trabajar con gráficos e imágenes en .NET. Por ejemplo, si quisiéramos pintar una imagen, al igual que anteriormente hacíamos uso de los métodos DrawLine o DrawString, podemos hacer uso del método DrawImage para pintar un Bitmap. La clase Bitmap, como todas las necesarias para trabajar con GDI Plus, están contenidas dentro del espacio nombre SystemDraw. Para crear un Bitmap, le pasamos como parámetro la imagen del disco duro que deseamos pintar en un formulario. Seguidamente, de las coordenadas X y Y, de la esquina superior izquierda, donde va a aparecer la imagen. Si ejecutamos este código, podemos ver cómo se pinta esa imagen de disco duro en el formulario. GDI Plus ofrece un avalico enorme a la hora de trabajar con gráficos e imágenes en Microsoft Visual Basic 2005 Express y en la plataforma .NET. Nosotros hemos visto algunas de las posibles opciones que tenemos con GDI Plus. Sin embargo, viendo un poco en Intel Designs lo que nos ofrece el objeto Graphics, podemos ver que tenemos más métodos para pintar. Por ejemplo, DrawImage, 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 Podemos rellenar con colores las figuras, como con los métodos Fill. Y podemos obtener, por ejemplo, el tamaño que nos ocuparía la representación de una cadena de texto en la pantalla, usando el método MeasureString. Como veis, GDI Plus es una potente herramienta para trabajar con gráficos y representaciones, por lo que su dominio nos puede ayudar en multitud de ocasiones. GDI Plus, 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 G